Mi amor no es pasajero, verás, que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar, porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel, impregname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar, cariño Nuestra entrega será diferente, ser el uno del otro por siempre Como besos quedan, que enseguida se van, y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobra el motivo, es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay buen amor, cariño Regálame tus besos de miel, impregname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente, ser el uno del otro por siempre No como besos quedan, que enseguida se van, y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobra el motivo, es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay buen amor, cariño Cariño Gracias